¿Qué es lo que más me ha gustado de KLM en el primer viaje que he realizado en la ruta a Madrid hacia Asternaz? Es la puntualidad y el servicio. Del servicio me gustó mucho la atención cordial y alegre siempre del personal del vuelo y la atención. ¿Qué es lo que más me ha gustado de KLM? Es que KLM todavía conserva el snack. Te dan un delicioso bocadillo con bebidas, zumos o gaseosas de las que tú prefieras o café. KLM siempre fue uno de los pioneros en el tema de buscar combustible bio para no atentar contra el clima del planeta. Y ha venido realizando diferentes campañas como buscar mecanismos más sostenibles para el lavado de sus aviones y el tema de la clasificación de basuras reutilizadas. En esta primera experiencia de venir a conocer Holanda, me he sentido bastante alegre y satisfecho de tener la oportunidad de ser embajador de KLM en los 100 años de su creación. Y qué mejor oportunidad que conocer la ciudad de Rotterdam y la ciudad de Hultracht, donde he podido visualizar que tanto la compañía como el país van en sintonía con una misma cultura de sostenibilidad y de vanguardia, con edificios inteligentes y con energías renovables, con canales de comunicación a través de los ríos, con el tema de las bicicletas, que hay una gran cantidad de ciclorrutas donde puede desplazarse la población. También me gusta que las ciudades tienen cinturones verdes, parques con amplios espacios para que podamos disfrutar. El eslogan de KLM me ha encantado. Tú eres el corazón de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque así me sentí yo, siendo el centro de la atención de toda la tripulación del vuelo en que estuve. Y me gustaría que 100 años más, KLM siga siendo esa aerolínea de vanguardia y de búsqueda de una sostenibilidad para el planeta.